Y ahí va el saludo para toda la gente de Hidalgo Y que se oiga bonito compadre Y ahí está el saludo para toda la gente de Veracruz ¡Sí, señor! Hay un saludito para el señor Santiago Hernández Que como goza ¡Échale, compadre! ¡Échale, sorteñito! ¡Y puro atempa Hidalgo, compadre! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale, compadre! ¡Se va, se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!